Voy a interpretar a Capela, un área de oratorio, pertenece al oratorio de Escarlati, Jeremías, Rey de Jerusalén, y es el área de Ismael que se llama Caldo Sangüe. Esta área la interpreta cuando es mandado de Goyar, y bueno, su padre tiene que presenciar esa lamentable tragedia, y cuando Ismael está agonizando, empieza a narrar sus últimos momentos, y también su deseo de venganza en contra de los opositores a su padre. Caldo Sangüe. Caldo Sangüe. Caldo Sangüe. Caldo Sangüe. Caldo Sangüe. Caldo Sangüe. Caldo tourism, Caldo Sangüe. Caldo spans, los niños, amigos. Caldo Y el resto es sangre, mano, mano, y el resto es sangre. Y el resto es sangre, mano, y el resto es sangre. Y el de hoy que no haya banca, caldo sangre, pasará. Caldo, yo salgo, yo salgo en ti. Caldo, yo salgo, caldo sangre, pasará. Caldo, yo salgo. Caldo, yo salgo. Y el resto es sangre. Caldo, yo salgo. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!